hola gente bienvenidos de nuevo mi canal bienvenidos a marte estamos en marte de nuevo qué guapo se ve todo mira pues ya tenemos los drones voladores estos y vienen unas naves de la tierra pues me hace falta con urgencia esto la electrónica que no sé por cierto dónde están dice que tengo 11 y no las consigo pues he pedido una carga grandísima de electrónica porque este que está aquí está descargando le pide una carga gigantesca electrónica mira aquí hay electrónica porque me hace falta para terminar la nueva cúpula he pedido también otros otros colonos nuevos y he descubierto lo que son los turnos o cómo se mueve lo de los turnos de trabajo ya voy a ver lo que yo he entendido hasta ahora no significa que sea así pero por lo menos lo que yo he entendido vamos a terminar de coger esto tu recoges esto venga no seas tímido por otro lado quisiera poner todos los todos los short el dos transbordadores espaciales en el mismo sitio vale recoge este estos van volando y van haciendo lo que les sale del qué está haciendo ahora quería recoger una de aquí seguramente mira mira viene este rápidamente que me lo quite es que me lo quita ven mira viene pararse aquí para recoger uno de estos que ya no hay no hay o lo vas a dejar no hay no hay no hay no hay me lo he llevado me lo he llevado me lo llevo en tengo me lo quite dónde está me lo quitó no ok vamos a buscar más que voy a explicar lo de lo que he conseguido yo hacer con lo de los turnos voy a vaciar esto no está en la cúpula con una cúpula nueva vamos a dejar esto aquí vale me falta terminar este que para eso hace falta nueve más es que es un mucho vale terminaron esto no sabía vale pues lo de los turnos complicado complicado para mí hasta entender pues aquí están todo ocupado si os fijáis que tiene los tres turnos este tiene los tres turnos está produciendo 1.4 al día es muy poco ok es muy poquito y de aquí tenemos este de los dos turnos ocupados le das clic y lo habilitas ven mira le das clic y lo habilitas es lo que tengo entendido estos son los residentes que hay uno de ocho porque qué es esto una guardería vale aquí están los tres turnos sólo tengo uno de noche tres turnos abiertos tres turnos abiertos estas son las viviendas 14 14 está a tope está a tope y esto tres turnos abiertos vale pues lo que haría yo es que hay uno 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 es que no hay gente para trabajar qué pasa cómo está aquí el desempleo a ver hola no puesto de trabajo cante 33 pero no hay gente será que me entra ahí un edificio yo creo que no yo creo que no me entra un edificio de viviendas no me entra no 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 entra donde lo pongo no entra no entra no entra no entra aquí van 14 sólo tengo este espacio libre pero a ver que ya tengo alguien que ha llegado a ver que no no hay manera de que entre no entra vale pues nada no se puede no se puede han llegado dos este trae pasajeros y este trae la carga pues el de la carga estoy pensando ponerlos todos aquí el primero va aquí vale el de pasajeros como lo quiero liberar aquí verdad porque quiero trabajar esta parte lo voy a dejar aquí y ya luego veremos voy a ponerlo aquí y ya luego los pongo donde va que tiene que estar aquí ok este trae es el que trae 100 de electrónica pero me pone mal esta cúpula que tiene 14 14 cuál es esta 14 14 no o esta o esta dice que colonos 15 de 22 así entra más gente que pasa que tengo este edificio no yo tengo un edificio no hay el de arte enfermería 14 14 o sea que no tengo más viviendas no entiendo no entiendo la cúpula dice colonos 15 de 22 no a ver trabajo desempleado buscando el trabajo 0 puesto de trabajo vacante 33 puesto de trabajo desactivado 21 rebelde 0 pero alojamientos 0 vacante claro no tiene vale pues los colonos nuevos están aquí se empezarán a bajar contentos ah aquí van bueno espero que lleguen tienen su puesto de trabajo incluso este que este quiero empezar a vender cosas a la tierra y este lo que estoy haciendo es recogiendo de aquí la gasolina la gasolina y lo llevo a la otra parte donde están los otros los otros ok vamos a coger esta de aquí ok y nos vamos a llevar aquí donde está el otro el chato y este pues empezará a llevarse material donde están los otros ese está conduciendo ese está parado aquí pues este que venga para acá y bueno viene otro para acá ah no este va a la tierra este va a la tierra y eso es todo pues ya tenemos este turno de trabajo necesito los tres turnos de trabajo ocupados vamos 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 necesito más puestos de trabajo ocupados aquí tenemos dos personas trabajando aquí no hay nadie trabajando estos son los apartamentos que me gustaría saber porque en el otro ya sé que no pongo apartamentos de verdad ya sé que no pongo apartamentos aquí hay una sola persona trabajando bueno y los demás bueno vamos a esperar a que vengan más gente este tiene aquí comida ¿no? porque ellos traen comida vale pues vamos a poner ah bueno aquí está el de comida nada ahí está el de comida y esto lo empezarán a terminar porque es lo que están vaciando ahora ah no este no es que lo vacía uy que lío como llegaron las dos naves a la vez pues este de aquí se tiene que llevar estas de... vale tú también aquí vamos a ver este controla estos este controla estos y estos que están esperando para llevarse cosas no sé por dónde se las llevan pues estos son mis almacenes que yo trato de poner como almacenes este está aquí perdido este está casi sin batería y este que está haciendo? trayendo la gasolina para acá este que trae? nada este lleva dos de... dos de gasolina ah las lleva para allá para que se cargue ah que bueno que bueno pues aquí tengo que tener los cuatro shooters lo que pasa es que no tengo dinero entonces ya se me empieza a complicar esto está produciendo 0,7 y bueno espero que... producir lo suficiente ven va ponte aquí y bueno eso es lo que estoy haciendo hasta ahora este está lleno de combustible y este combustible recoge esto ok ok que lo vamos a dejar en el otro aquí este de aquí que pasa? se lo está llevando a ellos este está llevando combustible que lío de verdad bueno venga tú coge de aquí toda la electrónica son cuatro que hay ahora vamos a coger este que van a dejar ahora coge la electrónica ok llévatela ok se echa fallida otra vez y por qué? uff uff que ha pasado? no tengo gente ahí hace falta gente o que hace falta más gente esto es el casino la guardería bueno abrir la guardería debería tener más gente que hay mucho desempleo ¿no? por lo que veo puesto de trabajo vacante 6 el paso del residente vacante 10 este está fallando porque le falta le falta de estos que no hay y lo buscamos ¿verdad? ¿que serían de estos? ¿verdad? y de aquí cogete la electrónica que no la llevamos ok se porque hay que terminar todo esto usted está trabajando ya que bueno produce muy poco pero bueno vamos a traer más gente ok tú vente para acá que te quiero aquí tú has cogido esto y la malla para abajo a ver vamos a coger otro vamos a coger este solo tengo dos voladores ahora hasta que se termine el otro este que está haciendo? este volador me lo está dejando aquí es que eso es un lío este voy a eliminarlos dos debajo porque si no puedo uff se quedó uno ahí a ver entonces el que está malo es ah ya se curó ya lo han curado si parece que si vale pues nada vamos a poner un poquito de orden entonces este eliminar este de aquí descargar aquí este de aquí eliminar este de aquí eliminar 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 o para eliminar los dos debajo este no debe haberlo eliminado no debe haberlo eliminado creo porque no me va a hacer falta son muchos bueno pues es un pequeño complicado un pequeño complicado que raro digo que raro lo dije este está un poco complicado este está haciendo también combustibles esto está bastante bien esto no es nada ¿no? vale ¿cómo va esta construcción? meteorito viniendo ¿hacia dónde? cerca uh mira aquí cayó uno mientras no me haga daño ¿dónde van estos? vamos a ver cómo va a ser la caída no sé por dónde viene por cierto uff uff ¿habéis visto eso? me ha reventado esto ha reventado las tuberías y me ha dañado los bichos estos se puede recuperar por materiales ¿habéis visto eso? uff y mira que lo avisó pero claro yo no sabía por dónde iba a caer dios mío y cómo lo reparo ¿cómo lo reparo? ¿cómo lo reparo? ¿cómo lo puedo reparar? pero ¿cómo lo reparo? ¿cómo lo puedo reparar? uff mira cómo quedaron y el meteorito cayó cerca ¿no cayó ahí? vamos a ver si lo puedo reparar con este oye desde aquí había mucho material ¿eh? mucho material había y esta barra lo van a dejar allá me gustaría hacer uno de estos por aquí ah sí ¿qué te parece? pues esto necesita concreto concreto este polímero y electrónica polímeros y electrónica vamos a hacerlo polímeros y electrónica qué mal qué mal qué mal qué mal claro claro tengo estos aquí trabajando y este no sé cómo lo reparo duro 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 mira esa batería cómo quedó me... aoph bueno esto cómo esâmicos los residuos estos los detesto pero tengo demasiado ya tengo demasiados residuos esos voy a poner esto por aquí a ver, se lo pongo aquí, este aquí no sirvió, vale, pero como no gaste materiales ha sido feo, ha sido muy feo tú, vente para acá, a dejar todo aquí y ahora cómo hacemos con los materiales faltantes, ah mira y este, nos van a estar robando, ok que necesitamos subir, este está listo, por cierto, no, este que le falta, uno, una sola electrónica, venga, vamos aquí está, venga, la electrónica este que tiene la electrónica todavía, ¿cómo va esto? y este no los puedo reparar ¿cómo puedo reparar? no, a ver, interactuadores para reparar drones, ok, selecciono modo objetivo no sé si lo estoy reparando a ver, ¿qué dice esto? a dar la orden, ahora sí a ver si lo repara no sé si lo está reparando, realmente no sé si lo está reparando, realmente es que no lo que manejo da la orden para mover o reparar drones y el objetivo es para seleccionarlo a ver haes Luego buscamos más, pero ahora estamos bien ¿Y esto cómo va? Vale, me faltaba uno Que lo estaba yo pillando aquí, ¿verdad? Este tiene cuatro Vamos a dejarlos aquí Esta guardería No tiene a nadie Este tiene uno Todavía no produce nada 0,7, es muy poquito Ya estamos en el turno de noche No está trabajando nadie Este que está sacando La comida todavía, vale Un poco Un poco Plasta eso del ¿Cómo se llama? El meteorito Me destrozó ahí Bastante cosas Aquí hay agua Hay en estos dos Ok Aquí hay Ok Vamos a traer para acá Uno de estos Recoge a todos Que nos vamos No, no Recoge a todos Recoge a todos Esta que tiene Todavía le quedan Vale Esto se está haciendo, ¿verdad? Todavía no Esto está reparado Esto está reparado Pero los drones no Repara a este Repara a este ¿No? Le he dado a este A este Elegí dos metidos Aunque se hago esto A este no le voy a reparar nada No tiene nada Pero este sí No, espérate El objetivo para seleccionarlo Mover o reparar Elegir objetivo Este no lo está haciendo Lo que está haciendo es moviéndose A ver Pero ahí se mueve nada más A ver, le quiero decir Que él repare este Se quita la flecha No, no se quita la flecha El objetivo para seleccionarlo Ahora sí A ver Ah, sí Uy, ha caído otro Ha sido fuerte este Es que están cayendo Y cayendo Bueno, claro Estamos en la zona Donde hay muchos meteoritos Es normal que Pero no quiero morir No quiero que me lo maten más Esto no lo puedo reparar Pues quedaron nada Inutilizados ¿Qué hago con ello? Pues los destruimos ¿Qué vamos a hacer? Para destruirlos Ahí está Destruye, ¿no? Traeremos más Esto hay que buscar más gente Para trabajar aquí Así que vamos a traer Otro cohete Con gente Esta vez Otra vez con gente Venga, vamos Traelos Trae lo que lo Vamos a ponerlo aquí A trabajar Necesito trabajar esto Ay, qué dolor Qué dolor ¿Esto se hizo? Ah, sí, mira Ya se hizo Perfecto Tres en vuelo Y este Falta hacerlo Pues me faltan Saída electrónica Vale, vamos a llevarnos Este para abajo Aquí Este lo hemos recogido Y lo vamos a mandar aquí ¿Cierto? Y también a este Y vamos a poner Este de metales Aquí ¿Sí? ¿Cómo quieres ser? Sí, vamos a dejarlo aquí No importa Perfecto Se está escaneando este Así vamos a escanear Así Mira, vamos avanzando Bastante Ok No creo que vayamos tan mal ¿Y aquí cómo estamos? ¿Están trabajando esta gente? Este de aquí no tiene mucho sentido Este que puse aquí Pero bueno Para que vivan Para que vivan aquí Y me produzcan comida ¿Qué ha pasado? ¿Por qué lo deshabilité? ¿Por qué se deshabilita? Venga Venga, venga A trabajar Solo se van a encargar De trabajar esa parte Venga Se puede editar A ver Ah, mira Son tres diseños Y este También tres diseños Ah, qué gracioso Me ha puesto mal Me ha puesto mal Eso Que se me hayan destruido Eso Y me han quitado Dos drones Me ha puesto muy mal Muy mal Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Ponte aquí Y tú Tienes a todos dentro Pues sácalos Y tú Esto está listo Creo que Me gustaría Estuvieras aquí Y ¿Qué más tenemos? Para construir Carga de drones Ya la tenemos Una allí Aquí arriba Me gustaría poner Una carga de drones Aunque creo que Aquí había una ¿No? No Este los controla Vale Pero es igual Y ¿Qué es esto? No Pensé que era Polímeros No tengo polímeros En ninguna parte Pues nada más Cómo va el trabajo Aquí Esto es liberar Vamos a soltar Otra Depósito De estos Aquí Aquí hay otro ¿Verdad? A ver Aquí Este dice Que tiene 66 ¿Qué es lo que tiene Este? ¿Cierto? Vale Y este de aquí Dice que tiene ¿Cuántos? 82 Y este también Mira Ya vamos a ver El cable Que debería De ser Autogestionable Uy No llegan No llegan Ahí No llegan Vale Pues Mandamos para allá Un drone Mandamos para allá Un drone de estos Que está aquí parado Vente para acá Se está vaciando Así que ¿Y esto? ¿Qué me dice? La concesión espera El envío de uno Para seguir funcionando Ah Necesitas gasolina Claro Lógico Son de gasolina Vale ¿Dónde están los bichitos? ¿Tú qué tienes? Pues Libéralo aquí Hombre De verdad Tengo que decirle todo A ver Tú Ven a coger Gasolina de aquí Este produce 12 Y este produce 12 También Los tres turnos Activados Me ha dolido Esto Mucho Lo sentís En mi voz Me ha dolido Muchísimo Y este Tiene gasolina ¿No? No es insuficiente Recurso Insuficiente También necesita Gasolina Bueno pues Me gustaría entonces Hacer otro Hacer otro De gasolina Pues ¿Verdad? No me cuesta nada Hacerlo Bueno Los recursos Nada más Vamos a ponerlo aquí Y Esto necesita Necesita Sus cositas Vamos a ver Vamos a ver Ok Este necesita Sus cositas Tubería También necesita Ok Y Necesita Metal Pieza de maquinaria Y concreto Pieza de maquinaria Y concreto Bueno Se la vamos a hacer ahora Tengo uno Que está aquí por salir Que se vaya Aún no se han descargado Pues nada A ver ¿Dónde está uno detenido? Este Vamos a llevar Esta gasolina Aquí Vamos a buscar Metal Bueno Vente para acá Tu Carga de aquí Metal Metal ¿Qué más era? Este otro puede salir No, no sale todavía A ver Metal ¿Qué más era? Metal ¿Electrónica puede ser? Metal Ya tiene el metal Concreto Y las piezas de Vale Concreto Deja el metal No, no Deja A ver Concreto Concreto Y luego las piezas de aquí Bueno Y en el próximo video Pues voy a buscar Más recursos De estos De Para Para el Concreto Este Mira Todo esto está lleno De porquería Por cierto Voy a dejar Esto aquí Voy a dejar Esto aquí Y aquí Y aquí Ok Y este Que recoja Estos Este recoge Estos Vamos 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 Está por llegar Uno con humanos Que es este Y ya ahí Paro el gameplay Pongo el gameplay Cortito Pero Pero bien Que me gusta Para que veas Más o menos Cómo estoy llevando Yo a la situación Esto vamos a dejarlo Poner uno genérico Aquí Y Tú Corren Que te quiten La cosa Porque te la roban Te la roban Está peligroso Todo Ok Y aquí estamos trabajando ¿Verdad? Buscando metales Sacamos Unos cuantos Metalitos Eso es importante Esto que tengo aquí Yo no sé Cómo me gestiono Con todo esto Envía suministro Para salir a la tierra ¿Este cuál es? Este es el que tiene Todavía cosas Y este Está vacío Está recogiendo Este está llevando Esto A ver a cuánto Lo podemos exportar No sé si esperar Un poquito Vete Vete con uno ¿Cuánto te pagan? Vamos a coger uno Que esté detenido Este Está aquí detenido Que se venga para acá A buscar otros ¿No? Que se venga para acá Cable averiado Reparándose Y cable averiado Que no se está reparando Todavía ¿Por qué le faltarán Metales y cosas? A ver Tengo que estar Aquí Creo yo Que pueda él Gestionar Toda esta área Ahí Ahí ya Él coge todo Con ocho drones Que tiene siete drones Venga Coge todo Ok ¿Y tú? Debería buscar gasolina ¿No? ¿Este está funcionando? Este es el que no está funcionando Ok ¿Y tú? Coge estos Y este Está lleno Pues que se venga Vamos a ir vaciando ya Descarga aquí ¿Tú? ¿Vamos? Vamos No, no Vamos bien Vamos bastante bien Esta es la que tiene cosas dentro Que la está vaciando Poco a poco Pero debo tener Otro de estos detenidos Están aquí Sin hacer nada Venga Se hay que trabajar Ahora vamos a hacer Otras fuentes de Oxígeno Y agua Sobre todo oxígeno Oye Metales Estoy bien De metales Comida Tengo demasiada Eso está también Bastante bien Ok Este cogió la gasolina Cogete esta Ok Y nos vamos para arriba Nos vamos para acá ¿Y esto? ¿Alguien está trabajando con esto? Solo falta uno de concreto Ya lo traen Vale Perfecto Pues coge este de aquí Las piezas Y nos las llevamos Para el depósito Principal Que sería este No sé que no tengo tantos Bueno 81 electrónicas 59 tiene Bueno Bots Voladores Tengo ya Por lo menos Bastante ¿No? Estés volando Inactivos 3 ¿Por qué no salen? ¿Y por qué no salen? A ver Lanzadera A ver Tiene uno Uno en vuelo Dos en vuelo Ah Que acabo de hacer ahora Vale 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 O sea para hacerlo Necesita polímeros Y tres electrónicos Vamos a ver Tres polímeros Ah mira este que recoja Aquí todo Ya vamos con los Que están aterrizando Los Este trae 12 pasajeros Pues vamos a Descargar los pasajeros Vienen para acá Vienen para acá Ok Este todavía no se puede ir Ok Tú Recoge de aquí los polímeros Este que tiene Ah material de este Vale Vamos a mandar este para acá A recoger Y este Ya lo tiene listo Tengo que ir a reventar Y al depósito Tú que tienes polímeros Recoge De aquí Electrónica Y ya No quiero más Lo que tengas Aquí Todo ¿Ves? Porque Pues mandé a hacer uno Nuevos colonistas Han llegado Colonistas Están despejando Oh Se va uno Se va uno Primera vez que veo esto Se va uno ¿Quién se va? Se va uno Y regresan Algunos Otros Este está yendo a la tierra De dinero Tengo 3,790 Vamos a decir Vende algo Y como lo vende Este Este Tiene mucha comida Que está descargando De aquí Vale Los tres turnos Están ocupados Ahora estoy haciendo 1.8 al día Eso es interesante Ahora sí que está interesante ¿Ves? Este que lleva Metal raro Ajá 3,790 Cuando lo metes Ahí lo vende Ya no ¿Y esto qué es? Metal raro Esto Gasolina ¿No? No Nada 3,790 Pero bueno Eso es lo que tenemos Este tiene los tres volando Tiene uno volando Y dos inactivos Bueno Vamos bien No creo que vayamos Nada mal Y ahora tiene Tres inactivos Ok Yo creo que es cuando necesita Algo por la zona O algo así Se ponen a volar Creo yo Está descargando este Vamos a ver aquí Cómo va Pues este Que cargue todo esto ¿Ves? Y eso de aquí No debería estar eso de aquí Sino El de hormigón Nada más Tú Recoge De aquí Pues todo esto Qué pena Uno que abandona 12 nuevos Uno que abandona Triste Pero bueno Este está haciendo 1.8 Este está bien Estamos Yo creo que estamos bien Uno construyendo Ya tiene Dos en vuelo Tiene que estar Este listo ¿No? Sí Dos y dos Ya Lo hizo No está bien Que lo haya hecho Pero bueno No sabía cómo hacerlo Así que ¿Y este está haciendo Gasolina ya? Vehicle Battery low Oh ¿Cuál? Pues ponte aquí Acércate aquí Perfecto Bueno Este ¿Qué dice? Lo ya está descargando Perfecto ¿Dónde están los? Este está aquí Sin hacer nada Pues recoge De aquí Toda la electrónica Y tú Vas a ir a llevar Aquí los metales Pues ya visteis Cómo es el juego El juego Se basa en eso En los recursos Pues ya veis Todo lo que estoy haciendo ¿De dónde? De otro metal Por cierto Creo que hay más ¿No? Sí Hay ocho más Ocho más ¿Y dónde está? Hay que estar fuera Esta área Aquí Vale Ponemos aquí Y lo recogemos Este De eso va el juego Señores Lo voy a dejar hasta aquí Espero que te haya gustado Que te hayas divertido Ya veis que estoy trayendo colonos Mi primer colono Que se va Es una pena No sé cuándo me paga Este 3790 No sé cuándo me pagan Realmente No sé si cuando llegue Me pagará Exportando uno A ver si dice algo De cuándo A ver En tránsito No dice más nada ¿Dónde? Vale Ese se puede reparar solo Recoge de aquí Los polímeros Y recoge de aquí La electrónica Y recoge de aquí La maquinaria Esto la vamos a romper Y recoge de aquí Comida Y recoge la electrónica No No me faltaba Recoge de aquí Ok Vente Vamos a llevar A descargar Aquí Metal Este está bien ¿No? Bueno Vamos a mandarlo Para acá Bueno gente Como dije Espero que te haya gustado Espero que le des like Que lo comentes Que te suscribas Si no lo estás A mí me divierte Me divierto muchísimo Y voy a seguir avanzando Ya ves que Se me ha ido un color Tristemente Ajá Tengo aquí metales Aprovechar y pillarlos Dice que tengo 21 En la zona Bueno pues Vamos a poner Uno de estos aquí Y este luego Lo mandamos para allá Vale Bueno gente Vamos a ver Cuentos a esto Mientras nos despedimos Mientras Decimos que Os quiero mucho Gracias por estar ahí Gracias por tu tiempo Y en el próximo video Pues nos divertiremos Un poquito más Veremos Como esté La producción Esta Y si me dan Más Dinerillo Se está llevando uno Aquí produjo Bueno uno más Uy que bueno Bueno ve a ver Cuánto me dan 3,790 Ve cuánto me dan Por uno más Este va a recoger Va a dejar Bueno que deje Quiere dejar Que deje Este se está llevando otro Y bueno nada Nos vemos señores Vamos a ver cuánto me da Pero lo veremos Bueno Os enteraréis Porque lo veréis Pero no lo voy a comentar ahora Gracias por estar ahí Gracias por tu tiempo Y hasta la próxima Chao gente Besitos Chao Funding received Lo veréis Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.